¡Hola Tigritones! Soy Tarci y estáis en TarciBlogs. El día de hoy os voy a traer una nueva manualidad. Ya sabéis que la semana pasada hicimos a Elsa de Frozen, además fluorescente. Esta semana vosotros mismos habéis elegido, entre Peppa Pig y Spider-Man, que el protagonista sea... ¡Spider-Man! Esta semana tenemos a Spider-Man. Os voy a enseñar cómo hacer este pedazo de muñeco en tres dimensiones, como veis. ¿Os gusta? Bueno, pues os voy a enseñar cómo hacer a Spider-Man en 3D. Así que estados muy atentos porque empezamos. Estos son los materiales que vamos a utilizar. El pen 3D, que ya hemos utilizado en anteriores manualidades. La plantilla para dibujar nuestro Spider-Man. Papel de cebolla. Plástico para el pen 3D de diferentes colores para hacer nuestro Spider-Man. Cinta de carrocero. Y el objeto que vayamos a utilizar para utilizar de plantilla para la cabeza. Algo circular, preferentemente. Lo primero que vamos a hacer va a ser la cabeza. Para ello utilizaremos nuestra cuchara de té, que tiene una forma redondeada ideal para poder hacer la mitad de la cabeza. Antes de poderla utilizar, tendremos que encintarla con cinta de carrocero. Ya que al ser metálica, el plástico resbala. Una vez que tengamos encintada la cuchara, empezaremos a rodear toda la zona de la cucharilla con nuestro plástico rojo. Una vez que tengamos todo rodeado, habremos conseguido tener la mitad de la cabeza. Ahora, para conseguir la cabeza completa, tendremos que hacer otra vez lo mismo una vez que consigamos sacar el plástico de nuestra cucharilla. Una vez que tengamos las dos medias partes de la cabeza, lo que haremos será unirlas con un poquito más de plástico rojo. Ya tenemos la cabeza completada y unida las dos mitades que hemos hecho antes. Ahora, lo que tendremos que hacer es encintar con cinta de carrocero el papel de cebolla a la zona de la plantilla que utilizamos como modelo para hacer nuestro Spiderman. Lo siguiente que vamos a hacer es la zona del tronco superior, la zona del pecho y los brazos. Como lo tenemos que hacer en tres dimensiones, haremos una pequeña estructura que luego utilizaremos de base para poder darle el volumen que necesitaremos para que sea en 3D. Una vez que tengamos la estructura terminada, seguiremos rellenando con plástico rojo hasta darle el volumen que necesita el pecho. Ya tenemos la zona del cuerpo en rojo casi terminada por completo, solamente nos quedan los últimos detalles. Así que ahora, lo que vamos a hacer es empezar con la zona azul del cuerpo. Para la zona azul tendremos que utilizar como plantilla la zona que ya hemos hecho en rojo, pero al taparlo no se verá, así que no hay ningún problema. Aparte de todo esto, tendremos que darle volumen, sobre todo en la zona de la espalda que en su mayoría es azul. Ya hemos terminado con la zona del pecho y los brazos, ahora empezaremos con la zona de las piernas. Esa zona es entera en azul y podremos hacerlo a mano alzada, aunque nos vendrá muy bien utilizar la plantilla que tenemos. Cuando ya tengamos los brazos, el pecho y las piernas terminadas, tendremos que pasar a las botas rojas características de Spiderman. Así que volveremos a poner el plástico rojo y haremos las botas directamente sobre el pantalón a mano alzada. Ya tenemos todo el cuerpo terminado. Ahora solamente faltan los detalles y unir la cabeza al cuerpo. Vamos a empezar por la araña roja de la espalda. Ya tenemos la araña roja de la espalda terminada y como veis queda muy bien. Así que ahora lo que tenemos que hacer es unir la cabeza al cuerpo para terminar dando los últimos detalles del cuerpo. Os aconsejo que a la hora de unir la cabeza al cuerpo, empecéis dando unos pequeños puntos de sujeción y luego terminéis uniéndolo todo tranquilamente. Ya hemos terminado de unir la cabeza y como veis queda perfectamente. Ya tenemos todo el cuerpo terminado. Solamente nos faltaría la araña negra del pecho y los ojos. Vamos a empezar a hacer la araña negra del pecho. Tened mucho cuidado porque en este caso es una araña que lleva mucho detalle. Así que para fijarnos bien quitaremos la cinta de carrocero de nuestra plantilla y de esa forma podremos verlo muchísimo mejor. Ya hemos terminado la araña negra y nos ha quedado genial. Así que ahora vamos a empezar con los ojos. Ya hemos terminado con la zona de fondo de los ojos. En este caso he preferido rellenarlos por completo para que luego nos haga de base para nuestro hilo fluorescente. Ya sabéis que los ojos, la parte interior de los ojos, relucirá en la oscuridad. Más adelante os enseñaré cómo queda. Una vez terminada la parte interior de los ojos, que en este caso es fluorescente, ya hemos terminado con nuestro Spiderman. Ya está listo para luchar contra el mal. Así que os voy a hacer una pequeña demostración de cómo reluce en la oscuridad. Pues nada tigretones, aquí dejamos el vídeo. Ya habéis visto cómo se hace a este pedazo de Spiderman con los ojos fluorescentes que relucen en la oscuridad. Y recordaros que la semana pasada hicimos a Elsa de Frozen. Os lo vuelvo a recordar por si acaso no lo habéis visto para que os paséis por el vídeo porque seguro que os va a encantar. Y poco más que deciros, simplemente que si queréis ver por qué me he quedado así después de tener esas barbas y ese pelo que tenía, pasaros por el canal, suscribiros y compartir el vídeo con todos vuestros amigos y compañeros. También quiero pediros que en los comentarios dejéis ideas para que podamos ir haciendo en forma de muñequitos 3D o manualidades 3D. Así que ya sabéis, dejad un montonazo de comentarios abajo para que sepamos qué es lo que queréis que hagamos. Y recordad, compartidlo con todos vuestros amigos y compañeros. Y nos vemos. Adiós. Que me voy a afeitar al cero total y absoluto. Tanto la cabeza como la barba, si habéis escuchado bien. Esto no se ha visto jamás en YouTube, jamás. Vais a aprender a cómo se hace una manualidad como esta. Tenemos a Elsa de Frozen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!